Con el lienzo en blanco inicia cada reto. Sus manos sustituyeron cualquier herramienta. Con las yemas de sus dedos plasma formas utilizando colores que invitan a soñar. Sus uñas dan detalles como si se tratara de finos pinceles. Cristóbal Ortega nació en Quito en 1965 y lleva más de 30 años pintando. Una parte de mi obra fueron dibujos, carboncillos, otra parte fue la dáctilopintura, paisajes. Último de mi trabajo estoy haciendo obras precolombinas y también escultura en piedra. Comenzó a crear desde muy pequeño, cuando tenía 8 años. A los 18 fue su primera exposición internacional en Nueva York. Su carrera ha sido un camino constante de aprendizaje. He ido madurando, ha sido un proceso de los años. A través de los años ha ido cambiando y mejorando su técnica en el carboncillo, el óleo y también la escultura. Tristemente, lo que no ha cambiado es su mensaje. Como el ser humano nos extinguimos, nos tratamos de destruirnos. Para este viajero y constante luchador, la naturaleza es sagrada. Los árboles son sus templos y los bosques sus catedrales. Me inspiro en el espíritu que está encarnado en cada piedra, en cada árbol, en cada flor. Su obra ha traspasado fronteras y con humildad nos cuenta hasta dónde ha llegado con su arte. En Asia, en Japón, en Taipei, en China, en Europa, en Alemania, en Francia. Algunos de sus cuadros reposan en museos internacionales como el de Bellas Artes de Cuba y el Salón de Santiago de Compostela en España. Con enorme libertad de espíritu, este artista dice lo que ve a través de su pintura y escultura. En su mirada, se siente la nostalgia con la que habla de nuestros antepasados y su sed por una evolución espiritual. Irradiar energía, nos falta eso, aprender de la naturaleza. Cristóbal Ortega nos recibió en el Templo del Sol, lugar donde expone su obra y constituye parte de su sueño. En el templo, el visitante puede recibir una energía cósmica de pueblos milenarios. Fue construido sobre tierras consideradas sagradas para las culturas preincaicas y está ubicado en la mitad del mundo, vía Calacalí. Silra, Tras la Viña, Gama Noticias.